¡Suscríbete! ...que ahora muestra a sus hijos en las redes. Influencers también. Exactamente. Bueno, es un fenómeno el hijo de Marley, no tiene no sé cuántos millones de seguidores. Sí, Mirko. Mirko, el hijo de Flavio Mendoza también. Él ni sabe. Hay otros más grandecitos que sí saben, pero él enterado está. Exactamente. Pero digamos, todos los chicos hoy se lucan muy cancheros. Ya no hay tanta diferencia entre la moda, entre los niños y la gente grande. No, también hay tendencia por ahí. Exactamente. Están como rockeros, deportivos. Sí, sí. Ahí a quién tenemos. Ya que vinieron los hijos de Alberto de Mónaco, que están muy cancheros. Ahí acompañando a sus papás. Después hay una foto en la que están con unas camperas de cuero y unas zapatillas muy divertidas. Puedes decir que también... Algunos tienen el saquito como el papá. Exactamente. 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 Y vos sabés que también están las mujeres de la moda, como por ejemplo Valeria Maza, María Vázquez, Solitoria Beckham, que sus hijas también siguen un poco los pasos de las madres. Entonces ellas comparten en sus redes. Un poco, bueno, la hija de María Vázquez es la imagen de una marca de ropa para niños. Porque les divierte hacerlo porque también las mamás son amigas de los diseñadores. Entonces, bueno, acceden a todo eso. Ahí está, mira, Ricky Martin cuando fue al Grammy con uno de sus mellizos, que estaba muy canchero también con una campera de cuero. Valeria compartió una campaña con su hija para una marca italiana. Acá está la hija de Ricky Martin. Sí, que la presentó hace poquito. Exactamente. Vestida divina. Así que ya no es como antes, que no es más la foto familiar. Es la foto para las redes. Claro. Estos chicos están súper, súper lookeados. Producidos. Sí, claro. Exactamente. La mejor foto, digamos. Incluso, marcando tendencia también, ¿no? Incluso desde muy chiquitos. Acá está Valeria posando para una marca italiana con su hija, con Taina, que le encanta. Desfiló también incluso ella en la Semana de la Moda en Milán. No siempre tiene la misma pasión que los padres por el trabajo, pero de sus papás. Pero bueno, acá está María con Mila, que es su hija más pequeña. Como te contaba, es imagen de una marca de un amigo de María. Y también está la hija de Victoria Beckham, que está siempre con su papá, sentada upa, de su papá de David Beckham, en la primera fila de los desfiles de su madre. Así que seguramente la vamos a ver como una influencer teen dentro de muy poquito tiempo. Ella, Harper, es muy chiquita todavía, pero en breve va a ser seguramente una influencer. Y ahora, ¿querés saber los secretos de belleza de Caterine Fullop? Obvio. Ah, una mujer espléndida, 54 años. Genial, divina. Espléndida, divina, divina. Bueno, en los últimos días en sus redes posteó muchas fotos en traje de baño, en infartantes, bikinis. Así que la llamamos con el equipo de Ten Estilo y dijimos, Caterine, contanos. Queremos saber todos. Secretos para estar así a los 54. Claro, mirá lo que está, hermosa. Bueno, una bomba. Escucha, ella hace gimnasia de siempre. Tiene tres pilares. Eso es fundamental. Una es la actividad física. Ella hace un entrenamiento HIIT. Se llama, donde quema muchas calorías. Después, la alimentación es fundamental. No es no comer, es comer saludablemente. Y dijo algo más, preferencias. Dio un tip. Si tenés muchas ganas de comer algo dulce, porque ella tampoco se priva de una buena copa de vino. Me imagino, sí, sí. Recomienda comer chocolate con mucho, mucho cacao. Claro. Tiene menos azúcar, más cacao. Eso dice 70%, 90%. Ella recomienda muy bien, cacao al 70%. Está correcto, Silvia. Sí, 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 al 70%. Perfecto, vamos bien entonces. Exactamente. Y ella dice que es sarmiento a la hora de cuidarse. Ella es la... Muy prolija, hace todos los deberes. Y bueno, el secreto es réxito. El resultado está la vista. Y ahí está el resultado de Caterine Fullop, que es una bomba. Viste que hay muchas mujeres que cumplen 50 y es como que se ponen bombas. Bueno, Madonna cumplió 61 el viernes pasado y también es un ejemplo de... Claro, sí, tal cual. ...de una gran conducta con respecto a su actividad física. Pero ella además es muy generosa, comparte en redes también algunos secretitos, algunas cositas que se hace, retoquecitos y todo esto, porque bueno, todo suma, ¿no? Pero claro, la actividad física y ser así como muy prolija en la alimentación. Ella dice la actitud y la fuerza de voluntad, que es lo que a veces un mundo tiene. Que nos inspire. Que nos inspire, Caterine. Caterine, por favor. Bueno, y te quiero preguntar, ¿vos sabés que hay modelos virtuales ahora? No te quiero. Hay avatares, sí, sí, muchos dicen que son mejores que las modelos de carne y hueso porque no se cansan, porque no... Bueno, claro. O sea, llegan puntual a todos lados. Pero quiero verlas. Es el nuevo fenómeno de la moda. Ah. Son avatares. Sí. Vos sabés que trabajan para las grandes marcas, son una amenaza incluso para muchas modelos famosas. Y sí. Son seguidas por muchas celebridades como Kim Kardashian, Naomi Campbell. Una se llama Miquela, fue una de las primeras. Después hay una que se llama Nonuri. ¿Vos sabés que yo entrevisté para Tén Estilo al diseñador gráfico que se encarga de hacer a Nonuri? Sí. Y él trabaja cuatro días para hacer un posteo. Son muñecas muy perfectas. Pero ¿y la ropa existe? Vos decís, los diseñadores, ¿la ropa existe? No, en realidad ellas participan del mundo de la moda. Por ejemplo, Nonuri está en la primera fila de los desfiles, por eso que las contratan las marcas, porque son tan fuertes, digamos, su poder de ser influencer. Sí, de convocar, claro, a que las vean. Una de ellas incluso hizo un aviso para Calvin Klein con Bella Hadid. Y vos veías el aviso y vos decías, son dos chicas, estaban dando un beso en ese aviso. Claro. Y en realidad era la muñeca virtual, la modelo virtual y Bella Hadid. Son casi reales. Muy increíble. O sea, reales. Claro. Son perfectas. Aparecen en las tapas de las revistas. Y ahí, por ejemplo, recrea el vestido que tiene la modelo. Exactamente. Y ahora hay una africana también, que es una de las mascotas, o sea, las marcas ahora contratan a estas modelos virtuales para comunicar sus nuevos productos. Es impresionante, es el mundo que se viene. Claro, es lo nuevo, es lo nuevo. Es el mundo que se viene. Bueno, y para terminar, te quiero contar que Ashley Graham, que es una de nuestras favoritas en Tene Stilo, es una modelo XXL del momento, está embarazada. Y posteó un montón de fotos en sus redes sociales. Y ayer posteó una foto donde se ven las celulites y las estrías. Y está muy orgullosa y muy feliz. Ella es una de las embajadoras del Body Positive, que es, digamos, asumir el cuerpo que tenés y estar feliz con eso. Y esta foto está viralizándose muchísimo. Claro. Tuvo más de un millón de likes. Y bueno, ella es una embajadora, como te decía recién, de que uno tiene que estar feliz con el cuerpo que tiene. No se esconde. Hoy posteó una foto en bikini, así que un aplauso para Ashley Graham, que está feliz con su primer embarazo. Buenísimo. Nos ponemos felices por ella también. Y sus formas. Claro que sí. Sus formas. Siempre está feliz con sus formas. Gracias, Carla, como siempre. Un placer. Adiós. Nos vemos. Seguimos. Adiós. Adiós.